El sistema de justicia como instrumento contra opositores en Nicaragua. No cabe duda que más de 800 presos políticos han sido llevados a la cárcel utilizando este tipo de mecanismo desde el año 2018. El abogado Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos explica que solamente la Comisión CPDH lleva hasta ahora más de 200 casos con este tipo de patrones. En estos últimos años, después del despertar de la población de abril de 2018, trabajamos 245 expedientes donde ciudadanos fueron procesados penalmente por protestar, por hacer uso de sus derechos constitucionales. Nosotros evidenciamos que en esos 235 expedientes, el gobierno, las autoridades utilizaron al sistema penal nicaragüense para castigar. En este momento, nosotros estamos trabajando aún 25 expedientes donde hay ciudadanos, presos políticos, opositores, y de esos 25, 20 ya fueron condenados de manera abusiva. Nosotros evidenciamos en todos estos expedientes que hemos trabajado que estos ciudadanos son inocentes y de que simplemente fueron víctimas de la maquinaria oficial penal para castigar a ciudadanos que disinten de la versión oficial. Actos de criminalización y judiciación han sido también motivos de preocupación por parte de abogados del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, CEMID. Es la opinión del doctor Maynor Curtis, quien le ha tocado vivir decenas de veces este tipo de situaciones. El Poder Judicial, su participación ha sido la de dictar prisiones preventivas cuando, de conformidad a la ley, los casos no lo ameritan, y de otorgar sentencias o dictar sentencias sin tener prueba alguna. Y esto es de gran preocupación que casi tres años después del estallido social todavía se sigue practicando en los diferentes juzgados de la República de Nicaragua. Desde el nuevo Nicaragua, siempre es forma de la dictadura de la República de Nicaragua.